Agradecidos por la invitación y también darles a conocer un poco el proyecto que se ha trabajado. En esta oportunidad se ha postulado el año pasado, en el 2023, al proyecto, en este caso al concurso Mi Pymes Digitales, donde Innova Company ha salido ganador para ejecutar su proyecto de implementación de un RP y también implementación de marketing digital. Y parte de ese resultado es mejorar la producción de la empresa, mejorar la competitividad también y sobre todo que la empresa sea más digital. Eso es lo que busca el concurso. Este concurso ha sido cofinanciado con ProInnovate y también la empresa Innova Company. Quiero agradecer a todo el equipo de Innova Company, el cual nos ha acompañado en todo este proceso de proyecto, que se ha ganado gracias al apoyo fundamental del amigo Junior Zuta, que nos está asesorando en todo este proyecto. También al amigo Henry, que nos ha también brindado el servicio. Este año quiero que todo el equipo de Innova Company siga creciendo y vamos por más. ¡Gracias!